Bienvenidos, una más, a mi canal de YouTube. Bien profesional, ¿verdad? Ok, este, aquí hoy les voy a enseñar, no es que les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo yo hago una pechuga, bueno, media pechuga de pollo, la voy a hacer con papas, voy a necesitar cebolla, ajo y jitomate, ok, y sazón, pero mientras voy a picar la, esta pechuga y ahorita seguimos con las papas y todo lo demás, ok, aquí tenemos nuestra media pechuga ya picadita, la hice así en pedacitos como larguitos, un poquito, así, ustedes la pueden picar, rebanar, como el tamaño que ustedes deseen, tengo unas papas aquí, pero creo que es muchas papas, eso no sé, voy a ver si le quito dos, porque es poquito pollo, eso, le quito tres, ok, papas, acá tengo cebolla y aquí tengo ajo, aquí usé tres dientes de ajo, aquí lo de un cuarto de la cebolla y voy a necesitar tres jitomates, ok, los jitomates los vamos a, este, cortar en cuadritos pequeñitos, entonces voy a picar mi papa, porque voy a empezar a freír primero un poquito la papa, después le pongo el pollo, porque acuérdense, el pollo se cocina bien rápido, solo la papa tarda un poquito y bueno, voy a empezar a picar mi papa, ok, pueden usar, yo usé papa roja, si ustedes tienen blanca, la blanca se cocina, si no estoy, si estoy, si estoy equivocada, corríganme, pero creo la papa blanca se cocina más rápido y cuando se cocina se deshace más rápido, ok, soy, yo uso a papa roja siempre, porque la blanca siempre que cocino se me deshace y bueno, bueno, pues hay que saber la cocina también, verdad, ah, qué bueno que me dijeron eso, ya aprendí, ok, vamos a picar nuestra papa, mi camarógrafo, voy a ver si me puede filmar, porque no sé, creo que hoy tenía el día libre, pero déjenme ver, tomen agua, ok, aquí ya tenemos nuestro, nuestras papas ya picaditas y lo vamos a tirar al sartén, ok, el sartén ya está medio caliente, vamos a probar, sí ya, ya hace burbujitas, pues ya poner, ya podemos ponerlo todo, ok, vamos a poner tu cebolla, ajo y papa, todo junto, ok, aquí tengo que estar grabando con una mano, si me entiendes, so, ahí está, y lo demás lo ponemos por acá, pones tu sartén a fuego medio, para que no se te queme el ajo, porque si lo pones muy fuerte, el ajo, se te va a poner negrito, bueno, así, déjenme agarrar una cuchara, para mover, una de palito, me encantan las de palito, porque no rayan a nuestras ollas, perdón, si los mareo, eh, es que no tengo una cámara así bien profesional, que digamos, que me grade bien y todo eso, pero bueno, ahí estamos, vamos a esperar a que se fría un poquitito, no mucho, este, para ponerle, el pollo, y ahora voy a tener que, voy a empezar a, a, a picar esto, esto ya va al final, esto, lo que es jitomate, y el sazón, se me olvidaba el sazón, el sazón, ya saben, este, vamos a buscar una tapa, para taparla, cuando, este, ya, este, cuando es para allá, taparla con el pollo, ay, como que ando muy, muy rara hoy, ya que está así, huele, huele tan rico, la vamos a tapar, un poquito, ok, y ahora vamos a picar nuestro, jitomate, ok, vamos a checar, como va, bueno, creo que ya es hora, de poner el pollo, miren, pasaron cinco minutitos, friéndose, friéndose, o guisándose, lo que sea, ok, ok, ahora le vamos a poner, el pollo, ok, si ven que el ajo, no está quemado, ni la cebolla, ni nada, por eso le digo, que es importante, que su estufa, esté a fuego medio, para que no se queme, ok, ven, ahora que ya ponemos el pollo, lo revolvemos, ok, y, y, dejamos, que, que se fría, un poquito, para ponerle, el sazón, y el jitomate, ok, dejamos como cinco minutitos, más, a que se siga, friéndose, y, por acá, ya tengo el jitomate, picadito, solo voy a usar dos, porque, están muy grandotes, miren, de esto, de aquí, fueron dos, nada más, yo creo que con dos, es suficiente, y lo corté así, muy, en cuadritos pequeñitos, como, ya, ahí, que se esté friendo, pues, se va a, desintegrar, y, pues, lo que queda, son las cascaritas, ok, so, ya tenemos esto así, esperamos un momentito, para, cuando agreguemos el jitomate, vamos a agregar el sazón, para, ya, este, finalizar, y dejar que se termine de cocinar, ok, espéreme un momento, ok, vamos a checar, pasaron cinco minutitos, más o menos, y ya, cuando ven el, el pollo blanquito, que ya no está rosita, ahora, si tiramos, el jitomate, y el sazón, ok, ahora vamos a poner, nuestro jitomate, me lo estoy preparando, para que no se me caiga, ok, ahora vamos a poner, ah está, el jitomate, completito, muy bien, muy bien, lo hice perfecto, ahí está el jitomatito, ay, que bonito se ve, ahora vamos a agarrar, acá miren, vamos a meter, la cuchara aquí, ay, espéreme, y vamos a poner, así de sazón, caldo de pollo, no, caldo de tomate, sabor a pollo, ok, ahí está, con eso, es suficiente, eso mismo, nos va a servir de sal, ok, ya no tenemos, que ponerle más sal, lo movemos, para que se, todo se, este, el condimento, se, barren, todo, miren, que bonito, cambio de color, y ahora, si, dejamos, que se cocine, como les digo, a fuego, medio, para que no se nos, este, reseque, y se nos, vaya a quemar, ok, ok, miren, el mismo, jitomate, hace su juguito, mmm, y lo va a condimentar, muy bonito, ok, ahora, le voy a bajar, un poquito, de fuego medio, a un poquito, ok, y lo dejamos ahí, a que siga, cocinándose, ok, miren, como va, uy, se les empañó, los lentes, jajajaja, a ver, mmm, va muy bien, miren, con dos jitomatitos, y su suficiente, juguito, miren, la papa todavía, está un poquito, le falta, el pollo ya, porque acuérdense, que la pechuga de pollo, eh, se cocina, bien rápido, y más, si la cortas en, en pequeños trocitos, son un poco más, y ya, la apagamos, ok, se mira delicioso, verdad, podemos improvisar, a mí me encanta improvisar, inventar, y todo lo que invento, me sale, delicioso, delicioso, vamos a checar ahora, oh, oh, ahora ya está, perfecto, ahora sí, ya, miren, ya se está, secando un poquito, el juguito, pero no hay que dejar, que se reseque, para que nos quede, jugosito, miren, hay, con un arrocito, de ajo, que rico, pero hoy no voy a hacer arroz, este va a ser, así solo, con unas tortillitas, y que rico, ok, bueno, pues así, ha quedado, nuestro pollito, ok, miren, espero que les haya gustado, y que les sirva, de idea, o a lo mejor ustedes tienen ideas mejores, pero bueno, nada más quería compartirles, ok, eh, Dios me los cuide siempre, sonrían, siempre, no olviden sonreír, ok, que la vida, es una, y el momento, es uno también, porque, si no sonreíste, eh, hace cinco minutos atrás, olvídate, ya no lo hiciste, porque ya pasó, y regresar al pasado, es imposible, so, bueno, ya quedó esto, miren, qué rico, así es como queda nuestro pollo, y, delicioso, ok, cuídense, y, hasta la vista, Dios me los bendiga siempre, bye, bye, bye,